... Hoy lunes 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Son diferentes los actos que se va a poner en marcha a lo largo de la jornada de hoy, de toda la semana, también promovido por la Asociación Española contra el Cáncer. A las 12 del mediodía se va a instalar el lazo rosa en el ayuntamiento. Además se va a colocar un fotocall junto al consistorio y durante todos esos días podrán ver algunos escaparates de la ciudad, también con motivos rosas, los escaparates rosas, también para visibilizar esta enfermedad, además de las mesas informativas que se van a colocar en diferentes puntos de nuestra ciudad. El cáncer de mama es el cáncer que más afecta, que a más mujeres afecta. Y también es cierto que es el que se está poniendo mucho énfasis en la investigación, en la importancia de la investigación de esta enfermedad que en los últimos años también ha permitido que sea uno de los cánceres que más supervivencia tiene en la actualidad. Y este año la campaña se llama Saca pecho por ellas, también en honor a aquellas mujeres de hace 70 años que empezaron en su lucha para instar a la investigación de esta enfermedad. Sobre este asunto, para hablar sobre este día, ya nos acompaña Eva Román, que ella pertenece al grupo activo de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas. Eva, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy es el día grande, por decirlo de alguna forma, porque se visibiliza, porque el Día Mundial contra el Cáncer de Mama son todos los días, no solamente hoy, pero sí es cierto que hoy se visibiliza de una forma más institucional. Pues sí, es un día especial. También recordamos a todas las que se han ido, recordamos también a todas las que están luchando y seguimos adelante. Y la verdad que es un día un poco agridulce, ¿no? Porque vas a celebrar un día del cáncer. Pero bueno, también celebramos que estamos vivas, que ahí estamos y seguimos luchando y para las que vengan, que Dios quiera que no sea mucho, que esperemos que esto se pare y que vayamos ahí a ver qué hacemos. Antes de entrar en publicidad te pregunto, ahora mismo ¿cuántas personas estáis perteneciendo a AMMA? ¿Sois unas 60 personas? Bueno, somos unas 60 personas. Que está abierto a todo el mundo, que no tiene por qué haber sufrido la enfermedad, sino que cualquier persona que quiera colaborar con nosotras también puede pertenecer. Exactamente, hay muchas personas que colaboran con nosotros, aparte de haber sufrido, o sea, que no haya tenido esta enfermedad. También tenemos muchos familiares, también nuestros, que nos ayudan y nos aportan mucha energía y nos ayudan al día a día de este tema. Y también, pues, gente que no tienen cáncer de mama, pero tienen otro tipo de cáncer que también está ahí con nosotros, porque nosotros somos un grupo, es verdad que somos muy batalleros, somos muy activos, somos, entonces luchamos mucho y somos apolíticos, no tenemos, date cuenta que somos mujeres de todo, con mucha diferencia en todos los temas, políticos, como religiosos, como, ¿sabes qué te digo? Entonces, es muy amplio. Y entonces, pues, ahí estamos y ahí vamos, y con mucha alegría, mucha fuerza y mucha constancia, porque esto es muy constante. Date cuenta que nosotros solamente pagamos cuatro euros de cuota, nada más, y con eso tenemos que hacer maravillas, maravillas para atender a muchas mujeres que también tienen muchos problemas, y ahora con lo que viene con lo del COVID, mucho más, mucho más. Económicamente también se resienten los bolsillos de las personas, en este caso las familias, las mujeres que se han sometido a esta enfermedad. Date cuenta, yo siempre digo, aunque somos mujeres, voy a dar un poquito, un meeting un poco machista. Me explico. Tenemos problemas, primero, en el ámbito laboral, ¿no? Si tenemos estos problemas en el ámbito laboral, cuando tienes la enfermedad, luego te vas a incorporar, el problema se agrada. ¿Por qué? Porque somos mujeres enfermas. Entonces, con mujeres con una edad ya un poco, la mayoría, aunque tenemos gente joven, pero de cuarenta y pico para arriba, entonces luego a incorporarte a esto laboral, también es que tenemos muchísimos problemas. Cuesta mucho más. Cuesta muchísimo más. Porque tiene además la carga, por decirlo de alguna forma, de la edad. Exactamente. Eva, permíteme, porque nos vamos a ir un momentito hasta el centro de la ciudad, porque hace unos minutos se ha presentado también la campaña de Recicla por Ellas, de Covidrio, que se han instalado, ustedes lo verán, en diferentes puntos del centro, esos contenedores rosas que cada año esta asociación pone a disposición de los comerciantes, de los bares y también de la ciudadanía para poder depositar ese vidrio y con lo que se pueda reciclar ese importe va a la investigación de la lucha contra el cáncer. Siguiendo este acto, esta presentación de esta campaña, se encuentra nuestro compañero Alberto Márquez. Alberto, buenos días. Muy buenos días desde la Plaza de Plateros. Así es, Ana. En un día tan señalado como es este Día Internacional contra el Cáncer de Mama, la alcaldesa, junto al teniente de la alcaldesa, José Antonio Díaz, ha asistido al acto de colocación en la Plaza Platero de dos contenedores de reciclaje de vidrio de color rosa, a través de los cuales Jerez colabora en la campaña de Covidrio de Concienciación y Prevención del Cáncer de Mama. Una edición con el lema Recicla por Ellas y cuyo objetivo es fomentar la concienciación y la propia investigación del cáncer de mama a través de esta acción de reciclaje de vidrio. Nos encontramos precisamente con la alcaldesa de Jerez Mamén Sánchez, a la que saludamos. Buenos días, alcaldesa. Hola, muy buenos días. Bueno, el ayuntamiento, en un día como este tan importante, no puede faltar y está de la mano de estas personas, de estas auténticas batalladoras como son las personas que padecen, las mujeres que padecen cáncer de mama, a través de una iniciativa tan señalada y tan original como esta. Bueno, ya es otro año que repetimos con Ecovidrio y exponiendo esos iglú contenedores de reciclaje de vidrio. Se han instalado en la Plaza Platero. En principio vamos a dar dos semanas, pero si de verdad la medida es importante y se recabe mucho, vamos a mantenerlo más tiempo. Y sobre todo, bueno, todo lo que es el vidrio que se deposite ahí, pues va a ir destinado a esa asociación de André Barra, que en definitiva es para la lucha contra el cáncer de mama. No solamente en un día tan señalado como hoy, sino durante todo el año, alcaldesa, el ayuntamiento de Ceres está siempre al lado de las asociaciones de lucha contra el cáncer, una enfermedad que golpea especialmente a las mujeres y por eso el ayuntamiento es especialmente sensible a este hecho. Y luego también hay muy buenas asociaciones aquí de mujeres que han sufrido el cáncer de mama, que trabajan para eso, para recaudar, para la investigación, trabajan para ayudar a todas estas mujeres que lo padecen a superar esas etapas en las que hay que decirles que no están solas, que hay muchas mujeres que son ejemplos de cómo han ganado la batalla al cáncer, de cómo se enfrentan a multitud de temas, los tratamientos, cómo muchas mujeres también se enfrentan a las pérdidas incluso de los puestos de trabajo, o a que le viene algún tipo de incapacidad y creen que es el final de todo. Yo creo que hay muy buenas asociaciones aquí en Jerez, luego vamos a reunirnos con algunas de ellas, vamos a poner ese lazo rosa en el balcón del ayuntamiento. Pero yo creo que la medida más importante en todo este momento es la prevención, es que nos autoexploremos, es que nos hagamos las revisiones que hay que hacerse. Y yo en este momento también pido al sistema sanitario de que todo se está centrando mucho en el tema del COVID, como tiene que ser, pero que no se deje, por favor, esas citas, esos diagnósticos, que no se retrase nada, porque es muy importante coger a tiempo este cáncer. Una acción que además tiene un doble sentido, no podemos olvidar tampoco la faceta del reciclaje. ¿Es Jerez una ciudad sostenible? ¿Somos los jerezanos gente que recicla y tiene en cuenta el medioambiente? Bueno, yo creo que cada vez más, cada vez más de esto. Bueno, por ejemplo, con el tema del reciclaje ecovidrio, yo quiero decir que, y así pues si alguien nos está escuchando, que va directamente también a las empresas a hacer esa recogida del vidrio con unos contenedores que le dan a las propias empresas. Y que aquí ya en el centro de Jerez hay muchos bares que también disponen de ello. Yo creo que nos tenemos que concienciar de que es importante para nuestro sistema medioambiental el reciclaje. Y bueno, Jerez intentamos que cada día sea una ciudad más sostenible. Y una de las fórmulas también es esa, a través de la selección de reciclaje. Permítame, Alcabeza, permítame que le pregunte además hoy por el urbanismo y por el centro histórico. Creo que es un día importante y señalado. Hoy mantienen ustedes una reunión con el sector desde la perspectiva urbanística, porque el centro histórico está en la mente de ustedes. Ustedes quieren dinamizar desde el gobierno local el centro histórico, se le quiere dar vida, se le quiere dotar urbanísticamente de lo que se merece una ciudad como Jerez. Cuéntenos un poco sobre este encuentro. Bueno, en primer lugar decir que el ayuntamiento ya desde la legislatura pasada puso en marcha lo que son esos terrenos abandonados que había en la ciudad, que son públicos porque no podemos actuar en el privado. Puede ser lo que hicimos lo de la Plaza Belén. Estamos ahora trabajando en un sector que llevaba 30 años cerrado, como puede ser la parte trasera de San Juan de los Caballeros. Pero hace falta también la parte privada. Y también para eso hay un pegó en Jerez hecho hace muchos años, que es muy restrictivo, sobre todo con los edificios que hay que rehabilitar, con los edificios protegidos. Y ahí estamos estudiando distintas temas. En primer lugar, sabéis que ya hemos sacado ese registro de solares. Hay 90 solares privados en el centro de Jerez, abandonados por sus dueños. Y, por tanto, estamos sacándolo a subasta. Es decir, si en un año los dueños no han hecho nada por adecentar eso, se saca a subasta y se saca un precio bastante razonable. También estamos viendo el catálogo de ese pegó, viendo edificio por edificio, para hacer compatibles determinadas cosas que hoy día necesitamos en una vivienda, como puede ser un garaje. Sin embargo, el pegó no permite que en el centro de Jerez una vivienda que sea catalogada pueda abrirle una plaza de garaje. Por tanto, todo eso queremos estudiarlo hoy con los técnicos. También contarles esa iniciativa que tenemos de que el solares que son públicos y que puedan tener interés para hacer viviendas o para alguna inversión, en vez de sacarlo a subasta o comprarlo, alquilarlo, lo que vamos a hacer es cederlo durante X tiempo, para durante X años, para que se pueda realizar la inversión. No beneficiamos los jerezanos porque, bueno, y las empresas, las empresas porque no le va a costar el solar, sino simplemente va a tener que invertir en ello. El suelo siempre será del ayuntamiento y tienen, yo creo que, mucho más fácil y más atractivo hacer la inversión en ese equipo. Todo ese tema lo queremos contar hoy con los colegios profesionales que llevan los temas de urbanismo. Yo para terminar, y permítame el tiempo que tiene usted para este programa, para Onda Jerez, el otro día el Partido Popular en rueda de prensa demandaba atención por parte del ayuntamiento para el terreno del centro de salud, del centro de salud, mejor dicho, el centro de atención de salud mental de San Miguel. El ayuntamiento ha ofrecido terreno, ¿no es así? Bueno, en primer lugar, este terreno estaba cedido de hace muchísimos años por el ayuntamiento de Jerez. Hace cuestión de un mes y medio tuvimos una reunión con el gerente del distrito sanitario de Jerez, porque el sitio donde se cedió ese terreno no le gusta en estos momentos. Está muy ubicado ya en una zona que ha crecido muchísimo y que antes estaba en las afueras de la ciudad y que ahora está llena de vivienda, y por tanto no es el sitio más idóneo, yo entiendo, y lo que hemos hecho es buscar terrenos y ofrecerle para hacer cambios. Por tanto, el terreno lo tiene, nadie se la ha quitado ni nadie se la ha dado. Lo que pasa es que a la Junta de Andalucía este terreno ahora no le viene idóneamente para poder hacer esta labor y nos ha pedido que le ofrezcamos otros terrenos. Le hemos, de cuatro o cinco posibilidades, le hemos ofrecido ahora dos y, bueno, pues serán ellos los que decidan dónde se pueden ubicar. Pues no le molestamos más. Muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado a Onda Ceres. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí quedaban esas palabras de la alcaldesa de Ceres primero en el tema de la campaña Ecovidrio y Recicla por Ellas, que era el motivo por el que concurríamos al centro de la ciudad, a la Plaza Plateros, para esos dos contenedores rosas que se han instalado y cuyos fondos se destinarán para la Fundación Sandri Barreda. Después temas de actualidad urbanístico que también son noticias en el día de hoy, Ana. Pues muchísimas gracias, Alberto, por esa conexión, esa campaña de Ecovidrio que se presentaba en la jornada de hoy, esos dos contenedores rosas para seguir promocionando y recaudando fondos para la investigación de la lucha contra el cáncer de mamá. Esta es la campaña de Ecovidrio, la que se ha puesto en marcha en la jornada de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llenas de vida! ¡Llenas de vida! ¡Llenas de vida! ¡Llenas de vida! Quería daros las gracias por ayudarnos a impulsar la investigación para que sigamos llenas de vida. Gracias a todas. Gracias a todas. Gracias a todas las personas a las que se enfrentan las mujeres que sufren esta enfermedad que no solamente son el tratamiento que conlleva sino de nuevo reincorporarse al mercado laboral que cuesta mucho más que otras personas. Entonces otra de las problemáticas que vosotros poníais en acento además de ya algunos logros históricos que ha conseguido la asociación AMMA como fue que se metiera dentro del sistema sanitario público la reconstrucción de mamas que eso es principal para el desarrollo y la evolución positiva de la enfermedad por parte de una mujer. Fue hace cuatro años empezaron, los demás empezaron con, esta asociación empezó como un rebote de mujeres que se veía rebotada porque veía que pasaban años y no se operaban. Entonces se hizo a María José, que es nuestra presidenta, que es nuestra gran, vaya, es pequeñita pero es una gran... Batalladora, ¿no? No vea, es una gran guerrera, una amazona y ella ahí entre todas las compañeras que muchas no están, ellas fueron con su pañuelo, con quimio, en verano fueron a Sevilla y hicieron esto para toda Andalucía, para toda Andalucía se hizo esta... Estas son 180 días, dentro de esas... está para reconstruirte el pecho, no tiene que esperar a años, sino que dentro de esos seis meses te tienen que operar, sí o sí. Eso es uno de los grandes logros porque ya no solamente por la enfermedad en sí, sino porque psicológicamente es principal para la mujer pues no verse en esa situación. Date cuenta, es una mutilación, es verte sin pecho, que tú como mujer es una cosa muy importante y es verte que esa raja o esa... Yo por ejemplo, yo soy doble mastectomizada, entonces yo es que ni me acuerdo porque claro, de momento pues gracias a la labor que hicieron ellas, pues la verdad que no he sufrido ese trauma, ¿no? Pero muchas mujeres pues lo pasaron muy mal, mi hermana que viene de aquella época, estuvo muchísimos años, ahora se va, ahora es cuando se va a operar. Y no solamente luchasteis por todas las mujeres andaluzas, sino que seguís batalleando para que eso se consiga en todo el territorio español. Sí, en todo el territorio español. Habéis realizado el camino de Santiago para precisamente trasladar esta información y trasladar lo necesario que es que se produzca esta operación de reconstrucción a otras comunidades autónomas y llega hasta ahí hasta Santiago de Compostela, ¿no? Sí, fueron 116 kilómetros, fue duro por un lado, bonito por otro, cada día pues íbamos dedicándoselo a algunas compañeras. Quiero recordar que queremos recordar este día para Raquel Aranda, que es una de nuestras compañeras que se nos ha ido con el COVID, aparte de tener su cáncer, pues claro, con el COVID pues se agravó y se nos ha ido joven, una chavala, además súper guerrera, era una máquina, además ya estaban al principio del tema este, entonces quiero recordarla con mucho cariño, mucho, pero bueno, sé que ella desde donde está nos está ayudando, nos está dando mucha fuerza y nos está dando mucha energía y seguí adelante. El camino pues fue precioso, íbamos por todo el camino para ir informando a Santiago, ¿no? Porque vamos a, ahí tenemos cosas como para ir a otras comunidades para presentar nuestros proyectos. Hacer acciones potentes que llamen la atención y decir, oye, mira, pues en Galicia vamos a Santiago de Compostela. Ahí está, ahí fuimos con mucha precaución porque es verdad, damos las gracias también a la Asociación Chacobea de aquí de Jerez, que también nos hizo una mano, porque claro, darte cuenta que con el COVID, mujeres que tenemos unas limitaciones, pero la verdad que ha sido entre Santiago y aquí y nosotras pues ha habido una comunicación muy buena y la verdad que ha sido un camino tranquilo, muy concienciado, todo muy controlado y íbamos con nuestros flyers, la gente como íbamos vestidas todas de rosa con nuestro, con nuestro, con el uniforme, con nuestro uniforme rosa, nuestras banderas, dando flyers, informando a todo el mundo y que nada, que estamos vivas y ahí estamos, ¿no? Y lo estamos, y además fue muy emotivo cuando llegamos porque nos estaba esperando los concejales de allí del Ayuntamiento de Santiago y muy emotivo, la verdad nos dieron un regalito, un pergamino muy bonito y estuvo precioso. Eva, estamos en plena pandemia por el COVID, una de las principales o el mensaje principal en la lucha contra el cáncer de mama es precisamente la prevención, cogerlo a tiempo, hacerse exploraciones, ir a las revisiones ginecológicas. ¿Con el COVID estáis vosotras notando que a lo mejor la gente es más reacia a la hora de ir a la consulta o que haya algún tipo de retraso a la hora de atender? Hay retrasos, hay retrasos y ahí estamos, estamos ahí encima para que nuestras mujeres pues no tengan ese problema, pero nosotros queremos que sean las citas presenciales porque es primordial, es primordial para nosotras que aunque lo hemos pasado pero podemos recaer, entonces es primordial que a nosotros pues nos mire que sean citas presenciales, que no sea por teléfono porque las personas con cáncer no podemos, no podemos tener una cita por teléfono, tenemos que ser presenciales, que nos vean, que nos palpen, que nos exploren, porque cuando nos miran ya es demasiado tarde. Has comentado que la edad media de mujeres que se ven afectadas por este tipo de cáncer, bueno, es de 40 y tantos años para arriba, pero hay gente joven. Este mensaje de prevención es para todas las chicas. Sí, para todas, para todas porque están viniendo gente muy joven, estamos hablando de gente de veintipocos años. Tenemos varias chicas, Sonia que ahora está, besito Sonia, Sonia está con quimio y es jovencita, muy jovencita, pero está luchando, nos está dando una lesión a las mayores que no vean, la verdad que son muy guerreras, eso no vean, esta gente no nos van a coger con, tenemos a Jessy también, tenemos ahí unas cuantas que son muy jóvenes, y estamos dando cuenta que esta enfermedad ya no es, sino que está yendo para atrás. Entonces es importante la prevención, totalmente, personalmente. Me comentabas también antes que en la provincia de Cádiz hay una alta tasa de mujeres afectadas por cáncer de mama, muy por encima de la media de otras provincias. Es muy curioso, están en estudio y están mirando a ver por qué en Cádiz, por qué esta zona, porque le dicen el Triángulo de las Bermudas, por qué esta zona tiene tanto cáncer, no solamente también de mama, sino también de otro tipo, pero de mama sobre todo. Es curioso, pero ahí está, ahí está. La buena noticia que tiene el cáncer de mama, por decirlo de alguna forma, es que es de los tipos de cáncer el que más porcentaje de supervivencia tiene. Es tan importante la lucha de esas mujeres de hace 70 años que iniciaron esa reivindicación, para que hoy, a día de hoy, el tener, cuando te detectan un cáncer de mama, no sea un sinónimo del final del camino, sino que se pueda superar. Exactamente, cuando te diagnostican esta enfermedad, tú piensas ya en muerte, tú piensas ya que, pero te das cuenta de que tenemos unos pedazos de profesionales, de verdad los oncólogos de aquí de Jerez, sobre todo los que yo conozco, los que yo, son pedazos de médicos, que no te tienes que ir afuera, es que tenemos aquí los mejores, es que de verdad, y en Jerez, ya te digo, que son unos pedazos de profesionales, como la copa de un pino, enfermeros, ya te digo, desde todos, desde todos los ámbitos. Y quiero agradecer a todos esos, tenemos muchos problemas también con el tema de cirujanos plásticos, hay muy pocos, y entonces es otra lucha que tenemos ahí para que tengamos más cirujanos plásticos, para el tema de la reconstrucción nuestra. Entonces, ahora mismo, si antes teníamos problemas, incluso con nuestro decreto, ahora con el tema del COVID, sabe que la planta de cirugía está cerrada, entonces no se opera. Entonces, ahora vamos con un poquito, no hay... Hay cierta cirugía que se está posponiendo. Exactamente, entonces, una de las nuestras, se está posponiendo la nuestra, entonces pues estamos ahí, estamos en contacto con el Hospital de Jerez, siempre estamos ahí... Batalleando y luchando. Batalleando, siempre estamos luchando, que somos una asociación muy humilde, porque somos de aquí de Jerez, hemos hecho cositas grandes, nos van a dar el premio de Andalucía, ha sido una sorpresa que nos han dado por... Nos llamaron por teléfono y nos dan el premio de Andalucía al voluntariado provincial. Entonces, estamos muy... Otra cosa que quería comentar, que he visto lo del ecovidrio, la barca de la Florida nos puso un corazón con tapones, ¿vale? Porque las de Cuentagara con el tema del COVID no podemos hacer eventos, pues estamos muy limitados ahora mismo y también para donar, que nosotros donamos también a Granada, a la Cátedra de Granada, para luchar contra el cáncer. Y entonces, pues... Se me ha ido porque he escuchado la música. Los contenedores de... Ah, eso de contenedores. Porque además hay una cosa que te quería preguntar, porque hay gente que tiene tapones guardados en casa esperando para poder depositarlos. ¿Se tienen que ir hasta la barca o no? ¿Dónde pueden ir? Es que ese es el tema. Hemos hablado con la alcaldía de aquí de Jerez. A ver si que por favor que nos den... Porque Jerez se está volcando, nos llama. Pero claro, no damos abasto, no tenemos sitio donde guardar. No tenemos sede. Tenemos una sede, pero solamente martes y jueves compartidos. No podemos atender a las mujeres. Ahora hay una reunión con la alcaldesa. Todo esto hay que decírselo. Una sede. No, ya lo saben. Ya lo saben, ya estamos en esa batalla también. Es que no paramos, no paramos. Entonces necesitamos una sede, necesitamos una sede para atender a esas mujeres todos los días. Porque no podemos decirles, martes y jueves compartidos. Tenemos mucho... Porque darte cuenta que nosotros también somos... Vendemos nuestras mascarillitas, hacemos nuestras pulseras. Entonces ese dinero es muy importante para nosotras, para hacer todos los proyectos que tenemos. Entonces ahora con el COVID pues estamos... Y Eva, lo más inmediato que vas a hacer la Asociación de Mujeres Mastectomizadas, como acción para recaudar fondos, aparte de vender las mascarillas, de solicitar que la gente de forma voluntaria puede contactar con vosotros, los tapones. ¿Vais a seguir haciendo más acciones para visibilizar vuestra lucha? Estamos ahí estudiando, tenemos varias vías, ya os iremos informando y esperemos pues que la gente nos apoye desde aquí, a quien corresponda, que el Ayuntamiento de Jerez esté con nosotros, que somos de Jerez, que nos están apoyando pueblos de fuera. Y la verdad que nos han puesto corazones afuera, nos han puesto... Y aquí en Jerez pues estamos ahí, a ver si nos ponen algo para... También lo de los tapones, que es muy importante, que nos den muy poco dinero, pero es importante también para nosotras. Pues Eva Román, perteneciente al grupo activo de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. A las 12 se va a colocar ese lazo, vais a estar ahí presentes. Y bueno, a seguir, aquí estamos nosotros para seguir visibilizando toda la labor y todas las acciones que hagáis desde la Asociación. Y bueno, que este día 19 de octubre sirva al menos para visibilizar el trabajo, la lucha de todas estas batalladoras, luchadoras y supervivientes de esta enfermedad que es el cáncer de mama. Muchas gracias, Eva. A ti, corazón. Y a seguir luchando, todo nuestro ánimo. Y nos vamos a ir, fíjate, yo no sé si conoces a Fátima Domínguez, ella es jerezana y está embarcada en el reto Pelayo Vida, que forma parte de una tripulación que está recorriendo toda la península ibérica en vela para visibilizar precisamente la lucha de estas mujeres que han sido víctimas de un cáncer en general y también en el día de hoy del cáncer de mama. Fátima, sé que estás embarcando, buenos días. Hola, buenos días. Te cogemos embarcando, ¿verdad? ¿Preparada para salir de Málaga? No, no, acabamos de llegar a Málaga. Acabáis de llegar a Málaga. Bueno, queríamos preguntarte a ti cómo está siendo esa travesía, ese reto Pelayo Vida del que formas parte de su tripulación, cinco mujeres que sois supervivientes a un cáncer. Pues mira, la travesía está siendo muy bonita, muy emocionante por los puertos en los que hemos parado, en la salida de Bilbao fue superemocionante, la llegada a Cádiz más todavía porque estuvo toda la bahía apoyándonos. Realmente en todo ese tipo de cosas lo importante es cómo se hace visible la enfermedad y cómo la gente, se han acercado chicas que están sufriendo cáncer al barco y le hemos dado ánimo de cómo nada, sin plan, en definitiva es un mensaje positivo sobre la enfermedad. Tenemos que salir adelante, tenemos que volver a empezar, mensaje positivo. Tú eres superviviente además de dos cánceres, uno de riñón y otro de mama. Sí. ¿Cómo es todo el proceso? ¿Cómo se puede ayudar desde tu posición a otras tantas mujeres que le han detectado hace poco algún tipo de cáncer? En concreto en el día de hoy un cáncer de mama, ya que estamos el 19 de octubre. Pues mira, yo lo primero que le diría a ella es que no se asuste, que el cáncer es una enfermedad como otras. Es cierto que algunas veces no se supera la enfermedad, eso es una realidad que tenemos nosotras. Para eso vamos a necesitar, más primero para la investigación, porque para cada vez el cáncer sea una enfermedad que se cure. Pero yo le diría que primero estén en manos de los médicos, se dejan aconsejar por ellos. Y luego una vez que inicies el tratamiento tienes que pensar en un día menos, un día más de recuperación. Cada paso que des es un día menos de enfermedad y un día más de la recuperación. Y cuando termines tienes que tener siempre un mensaje positivo. Tienes que darte cuenta lo importante que es la vida, la suerte que has tenido en que parar la vida y no seguirla atolondrada. Y ver lo importante que es la familia. Cuando tú tienes una enfermedad gorda como esta, te das cuenta cómo te apoya la familia, cómo esos amigos tuyos se acercan, oye, necesitas algo, qué quieres. Y luego además también la mujer entra en esa especie de club en el que nadie te ha invitado a que entres y tú entras y poco a poco te llama un amigo tuyo, oye, mira, mi mujer le ha detectado cáncer, por favor, llámala. Y entonces tú le llamas y le dices, oye, mira, no te preocupes, te va a pasar esto, pero luego mejoras. Y le vas dando ese mensaje positivo y de acompañamiento a otras mujeres. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer todas, ayudarle a los demás. Ayudarle a ellas a que esas preguntas que tienen, que a lo mejor el médico le dice, no, no, tú ya estás curada, tú ya... Ayudarle un poquito a todo eso. ¿Vale? Se te entregó por parte del presidente de la Junta de Andalucía la bandera de Andalucía para formar parte de esta expedición. Estás hablando de lo importante que es el apoyo a otras mujeres, de lo importante que es el apoyo de la familia. ¿Cómo está siendo la convivencia entre vosotras, entre las cinco componentes de esta expedición? ¿Es una forma de reproducirse lo que supone el camino y el logro de esta enfermedad? Pues mira, la convivencia con ellas es magnífica. De hecho, nosotros bromeamos y decimos eso de... Bueno, es que nos han cogido a propósito para que cada una aporte la pincelada que necesitan, ¿no? O sea, encajamos perfectamente en el puzzle por nuestros carácteres, todas encajamos. En ese sentido, la convivencia, magnífica, muy buena, muy buena. ¿Y cómo ha sido la salida de Cádiz hasta Málaga? Porque con el viento de levante, yo no sé si lo habéis tenido complicado. Mira, la llegada a Cádiz ha sido, de verdad, súper bonita. Toda la bahía salió, montones de barcos salieron a apoyarnos. Salió toda la vela ligera de la bahía, yo sé, como casi 100 niños en óptimi y a saludarnos por los lobos del cáncer. Emocionante al máximo. Yo como gaditana, emocionante al máximo, ¿no? Y luego la salida hasta llegar a Santipetri, que nos acompañaron algunos barcos. Bien, pasado Santipetri, una paliza de levante, ha sido horroroso. Vamos, hasta pasado más bien en Gibraltar, lo hemos tenido muy duro. Toda la noche muy duro, ¿eh? Ha sido un levante, un levante en condiciones, con lo que diríamos nosotros, un buen levante. Un levantazo, de los buenos. Es verdad, un levantazo. Aquí quiere levante, levante. Yo decía en el Cantábrico, qué frío, qué lluvia, otra vez llueve, otra vez frío, otra vez... Ya, pero cuando llegué a mi tierra, aquí haces eso del sitio, pero claro, no le conté nada del levante. Fátima, acabáis de llegar a Málaga. ¿Cuáles son los próximos puertos en los que vais a atracar? ¿Y cuándo vais a finalizar este recorrido en vela con Proyecto Pelayo Vida? Pues mira, mañana por la mañana, muy temprano, ya salimos para Cartagena. Después paramos en Valencia. Y por último, llegamos el 24 a Barcelona. Que es el final de la travesía de este proyecto que puso en marcha Erick Frattini y con el que te pusiste en contacto en cuanto supiste que este año el reto formaba parte de la vela, que es una de tus pasiones, el mar. Sí, sí, sí. Pues sí, ellos anuncian a través de las redes sociales que se va a iniciar un nuevo reto, no sé qué, y yo me apunté y tuve la gran suerte. Hubo una selección, ¿no?, al principio, porque ellos tienen que seleccionar, tienen que ver cómo eres. Bueno, total, yo te he contado que hemos encajado perfectamente y luego tuve la gran suerte de estar aquí en el barco, que es una gran suerte. Pues Fátima Domínguez, jerezana, superviviente a un cáncer de mama, a otro de riñón, muchísimas gracias por habernos atendido y todo nuestro ánimo para continuar en este reto Pelayo Vida. Y sobre todo lanzando ese mensaje con el que nos quedamos de positivismo, de que esta enfermedad se supera y el apoyo a todas las mujeres. Exactamente, positivismo. Pues Fátima, que tengáis buen viaje, buena travesía a ti y a todas tus compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo han visto, hemos tenido la enorme satisfacción de poder hablar con Fátima Domínguez, jerezana, una de las cinco componentes de este reto de este año Pelayo Vida, en el que cada edición realiza alguna acción, bueno, pues de alto valor físico por parte de mujeres que han sobrevivido a algún tipo de cáncer. La expedición está liderada por Ángela Pumariega, que es campeona olímpica de vela de Londres 2012. Así que Fátima junto con sus compañeras están formando parte de esta expedición. Nos vamos a publicidad, a la vuelta, vamos a hablar de cuartillos y vamos a hablarles también del Off Festival, que se va a celebrar del 19 de febrero hasta el 6 de octubre en nuestra ciudad. Diez años ya de este Off Festival que se presentó el pasado viernes. No se vaya. ¡Gracias!